El Comandante de la Comandante de la Comandante de la Compañera Rosaria Estamos en un programa de amor, de búsqueda de soluciones a todos los problemas Este es un problema humano con los hermanos de la tercera edad que nosotros respaldamos en busca de soluciones Eso estamos haciendo aquí Ahora, ¿qué le parecen los últimos incidentes donde hubo ancianito golpeado? ¿Cuál es la opinión de ustedes? No, no puedo descalificar eso. Esas son reacciones de posiciones contrarias al progreso del país No hay nadie que se pueda dignar, ni por muy bárbaro que sea, querer golpear a un anciano, a un hermano No, no, esas son posiciones que no son ciertas, que son falsas, son descalificaciones permanentes a este progreso de paz y reconciliación del Frente Sandinista Eso es lo que estamos viviendo, aquí está el pueblo, demostrando permanentemente esa posición Aquí no estamos discriminando actitudes de liberales, de conservadores o de otra naturaleza Somos cristianos, humanos nicaragüenses en pos de soluciones, en búsqueda del progreso y de la paz Esa es la situación, hermano Me queremos preguntar sobre un préstamo que usted autorizó a una empresa de su familia ¿Para qué lógica fue lo que usted la hizo? Ustedes siguen con ese esquema de descalificar y descalificar y escuchar lo que no han visto Esa es la gravedad y entiendo que ese es su trabajo ¿Y los contratos? No, esas son opiniones de ustedes De verdad que ustedes están y saben, ustedes me conocen Y ustedes saben que eso no actúa, no es así De verdad que les digo ¿Y ese contrato firmado? ¿Está su firma? ¿Está su número de cédula? ¿Está la documentación? Yo le aseguro que usted no ha visto ningún contrato ¿Usted no puede ser? Estás equivocado ¿Estás equivocado y estás equivocado? ¿Cómo es, ingeniero? Yo firmo miles de contratos diarios ¿Es ético, ingeniero, eso? No, de ninguna manera, eso está bajo el principio de responsabilidad No puede ser así como usted lo tiene interpretado ¿Cuál fue la obra? ¿Estás descalificando? ¿Cuál fue la obra? ¿Cuál fue la obra que hizo? ¿Cuál fue la obra que hizo? ¿Cuál fue la obra que hizo? ¿Cuál fue la obra? ¿Cuál fue la obra que hizo? ¿Cuál fue la obra que hizo? ¿Cuál fue la obra que hizo? No te puedo decir cuál de ellos Son miles de opiniones Yo estaba abusando de la confianza y el cariño ¿Cuál fue la obra? Estás descalificando ¿Cuál fue la obra que hizo en casa? Estás descalificando Estás descalificando Y eso me conviene ¿Esa es la explicación que le da la ciudad? No, no tengo por qué decirle Vos sos lo que lo estás diciendo Vos lo estás diciendo Bueno, ya, 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 ya basta Ya te atendí Con cariño, con respeto Y con principios humanos y cristianos